ahí estamos, ahí empezamos a grabar la idea de esta clase es que poder retomar un poco lo que habíamos hecho recordar que es lo que habíamos hecho conectarnos, porque no es fácil ni para usted ni para mí conectarnos a algo que como que pasó pasó en un momento, o sea, tenemos dos meses por delante, de hecho si ustedes revisaran las fechas hoy día era la fecha de la segunda evaluación, que era cerrar las primeras dos unidades, y en estricto rigor, empezar desde la tercera unidad, que era una unidad más corta y pasar a la cuarta, bueno, eso ya no existe no ocurrió y no va a pasar hoy día tenemos dos meses muy poco o sea, menos de dos meses, porque no podemos estar a último minuto tratando de poner, claro no, es un mes y medio, son seis semanas prácticamente es como las semanas del paro ahora semanas que tenemos para adelante así es que era una situación nueva para todos, un desafío de cómo cómo hacer se ha conversado harto, yo creo que ustedes han insistido a las reuniones más que yo algunas reuniones grupales, qué sé yo, y y hay como un gran consenso en que la la experiencia aprendizaje como tal del curso de cada uno de sus cursos no va a ser la misma de ninguna manera, no no vamos a poder lograr lo que esperábamos lograr en un principio no obstante aquello no 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 tenemos que ser pesimista y nuevamente tenemos un otro desafío y que es ver de qué manera priorizamos cosas que siempre uno puede priorizar información, contenido y aprendizaje y eso ponerle atención y ponerle harto foco así es que para no abrumarnos hoy día lo que vamos a el lunes yo ya les voy a entregar como no la nueva calendarización y las las evaluaciones de hecho les confieso que todavía no estoy seguro de hacer tres evaluaciones tengo dos evaluaciones que tengo que hacer de todas maneras si no, no se puede y hay una tercera evaluación que todavía estoy dando una vuelta y que lo más probable es que sí podamos hacer una tercera evaluación muy muy acotada muy muy precisa eh muy en el sentido de la unidad tres pues la unidad tres lo que tenía la gracia de la unidad tres es que era una unidad más autónoma porque ustedes investigaban un tema y ese tema lo presentaban así es que algo que no escapa de la lógica actual de trabajo que es que cada uno pueda hacerse cargo de de esa parte así es que yo creo que por ahí vamos a andar eh vamos a andar bien vamos a poder lograrlo eh a ver a modo de síntesis eh lo que habíamos realizado visto en lingüística aplicada lingüística aplicada a la traducción es que eh hay dos grandes posturas en los estudios de lingüística de los cuales la traducción se nutre abiertamente uno es la clasificación genética ¿recuerdan? cuando hablamos de las ramas lingüísticas a los arbolitos lingüísticos donde aparecía una lengua madre estas homologías familiares por eso se llama genética de familia lingüística porque es toda una homología que viene tomada, prestada o robada de los troncos evolutivos genéticos o biológicos de ahí viene aunque en el desarrollo final el remate no tiene nada que ver con biología porque son materias distintas sí es interesante revisar cómo hay parentescos lingüísticos entre las distintas lenguas a partir de todos los componentes bueno la lingüística moderna desarrolló la clasificación tipológica para poder entender la profundidad y la complejidad de las lenguas en sí porque se dieron cuenta los lingüistas como Chomsky que habían dos factores claves que no estaban considerados en las lenguas y uno era crucial y crítico cuál es el cerebro humano el cerebro desarrolla una gramática mental un constructo que es una modelación de la realidad la gramática mental no existe en realidad es un modelo que nos permite explicar cosas pero algo pasa en el cerebro en el cableado cerebral que permite que como seres humanos pase esta cosa maravillosa que es aprender lengua que lo vivimos seguramente cada uno de los padres de ustedes míos cuando uno creció y se maravillaron cuando uno decía las palabras a mí me ha pasado me ha pasado con mi hijo que ver hija, hijo ver esa maravilla y siempre hay una broma como entre los lingüistas lingüistas papás como que a tu hijo hazle el estudio grábalo y hazle todo el chequeo de la maduración lingüística uno siempre tiene la tentación de ocupar a los hijos como conejillos de India para poder ver eso tengo grabaciones y cosas por el estilo hoy día uno graba mucho más y es realmente impactante impresionante ver cómo se desarrolla la gramática mental de una manera natural y es maravilloso creo que esa es una de las cuestiones que por lo menos a mí me fascina de la lingüística y me hace seguir adelante con la lingüística creo que uno tiene que también amar las cosas que hace bien este es el mono entre comillas el esquema la tecnología lingüística nos crea la gramática universal y la gramática mental estoy repitiendo cosas de las últimas dos sesiones para que se acuerden no le estoy poniendo nada nuevo sino que es para que se acuerden habíamos visto este ejercicio esta idea de que existen lenguas que no tienen conexión genética pero si tienen conexión desde el punto de vista del orden de palabras y por otra parte algunas que pertenecen a la misma familia como el irlandés y el indi pero tienen orden de palabras distinto entonces ¿cómo solucionan eso? y fue así como apareció gente como Joseph Greenberg un gran lingüista que lo que hizo fue con el primer estudio que realizó y que formuló nos propuso que existían no solamente grandes familias sino que grandes conglomerados de lenguas parecías y llegó a esto a esta conclusión en el artículo que existen seis tipos de orden sintáctico fundamentales de las lenguas en todo el planeta son esas sujeto primero el verbo después el objeto después como en nuestro español otras como el sujeto primero el objeto y el verbo otras que primero empiezan con el objeto después el sujeto el verbo y así sucesivamente como pueden ver lo que no quiere decir que el español no vaya a jugar en algún momento con las posibilidades las seis posibilidades de hecho las expresiones lingüísticas más extrañas que nosotros formulamos tienen que ver con dar vuelta al orden y son raras pero las hacemos es decir las posibilidades de que digamos si nos expresemos de distintas maneras utilizando estos tres elementos son siempre infinitas lo que pasa es que siempre hay un orden predominante y eso es lo que planteó Joseph Greenberg sin dejar a un lado la polémica esto es algo que me preguntaron me acuerdo en las últimas clases sobre los índices morfemáticos los tipos de clasificaciones repaso también los índices morfemáticos son las la manera de poder entender cuál es la relación de los componentes mínimos de una palabra y si volvemos a la noción de signo lingüístico cuando Sosier hablaba de signo lingüístico y hablaba que existía el monema o el morfema ese monema o morfema es la unidad mínima y se relaciona de alguna forma con otros monemas y morfemas algunos de una manera funcional otros de una manera inflexional o derivacional esas son las tres características fundamentales de la relación de los monemas al interior de las palabras interesantísimo porque eso es lo que hacemos todo el día luego los índices también nos dejan ver que la relación de esto se transforma en sintaxis es decir cada orden de monemas con morfemas en una palabra va relacionándose con otros y eso es un orden macro a nivel sintáctico esa sintaxis entonces permite entender que las lenguas y nuestros cerebros van ordenando van poniéndose de acuerdo en ordenar la información desde el punto de vista de la aglutinación es decir hay morfemas que se juntan mucho más que otros y para efectos de nuestra imagen mental da pie a que podamos entender el español y lenguas sucedáneas al español parecidas porque se comportan aglutinan de manera parecida ¿qué pasa cuando hay lenguas que no aglutinan de manera parecida como por ejemplo el turco que aglutina de otra forma entonces se nos aparecen las complicaciones y es más difícil entender esa lengua explicarla y por ende traducirla de tal forma que la aglutinación tiene tres grandes niveles de izquierda a derecha lo analítico por un extremo lo sintético que es como el equilibrio y lo polisintético que es el otro extremo de la complejidad máxima de aglutinación en síntesis los índices morfemáticos entonces son el número de morfemas que aparecen en el interior de una palabra por ejemplo en promedio el inglés tiene 1.7 1.68 o sea hay 1 2 3 4 5 morfemas al interior el dinamita 1.6 y el esquimal tiene 3.72 un alto nivel de morfemas es decir una palabra esquimal o inuit debe tener por lo menos 6 7 8 morfemas así fácilmente cosa que es harto para nosotros que nosotros trabajamos casi siempre con 3 4 otro índice considera entonces los tipos de morfema y otro índice considera la composición es decir la frecuencia de aparición de los morfemas y el cuarto considera los afijos inflexivos y derivacionales hasta aquí entonces es un repaso de lo que son los índices morfemáticos es decir es otra forma de ver lo que ustedes ya saben cuando estudiaron gramática española o cualquier gramática se les presentan los monemas o morfemas o monedas mínimas y siempre nos enseñan de una manera bien ortodoxa bien normativa que existe el proceso de la composición de palabras existe la derivación de palabras existe la inflexión los sufijos los prefijos bueno todas esas clasificaciones acá y esto es el punto importante que quiero que lo mantengan que lo retengan es que todas esas clasificaciones que ustedes vieron en algún momento aquí corto toman sentido toman sentido porque dicen y se condicen con descripciones lingüísticas o sea todo lo que ustedes han aprendido sobre composición derivación ya sea en gramática en lingüística en léxico en grafía en semántica lo que sea tiene que ver con esto con la manera en que estos elementos se articulan la aglutinación es fascinante muy fascinante porque nos permite explicar ciertas cuestiones que ocurren en nuestra mente para generar palabras generar una cantidad de oraciones entonces el índice de aglutinación es un es un un comportamiento un procedimiento mental que nosotros realizamos para comprimir o no comprimir elementos lingüísticos y poder explicarlo poder expresarlo por ejemplo una de las reglas de aglutinación fundamentales es los cambios por ejemplo de palabras en las derivaciones cuando uno dice juntar el verbo juntar ¿cómo se dice cuando la acción de que del juntar como participio? cuando hablamos de imprimir decimos impreso imprimido o impreso cuando decimos juntar no decimos juntado decimos junto esas son reglas de aglutinación que hay que ir aprendiendo en síntesis con este término esta primera parte la clasificación lingüística se ha simplificado para unificar índices entonces tenemos índice analítico sintético polisistético lo que nos permite ya explicar qué tipo de lengua serían todas estas que son parte de nuestro repertorio ¿se acordaron más o menos de lo que hemos estado conversando en las últimas clases? ¿les vino a la mente a la memoria algo de lo que vimos? sí por lo menos para mí esto fue como una gran ayuda porque estaba como media perdida en dónde nos quedamos sí sí me imagino uno siempre le pide a los estudiantes les dice ya ustedes pónganse al día vean revisen todo lo que hemos visto pero a veces es mejor asegurarse y ver dónde estábamos así es por ahí vamos entonces esta es la razón de ser y fíjense los ejercicios que realizamos y esto yo les recomendaría que vean las presentaciones hacia atrás esto no lo vamos a hacer acá porque las presentaciones están grabadas y ustedes tienen un ejercicio el primer ejercicio recuerdan fue el de genética de las lenguas cuando comparamos dijimos ¿qué pasaría con el húngaro y el finlandés? ¿se parecen? ¿son parientes? ¿no son parientes? ¿se acuerdan? ese primer ejercicio después hicimos un taller de clasificación lingüística que hablamos de cuáles son los tipos de clasificación lingüística desde el punto de vista de la genética y de la tipológica y vimos dentro de la genética dos posibilidades la clásica cladogénesis después dijimos en el tercer ejercicio que es la tipología de lengua y ahí nos metimos de lleno a lo que era el morfema húngaro ¿se acuerdan? el primer ejercicio de distinción de morfema donde aparecían BT GAC BT GOC y aparecían los pronombres sujetos que podían estar o no estar presente lo que se asimilaba mucho al español después nos encontramos con el primer análisis morfofonémico donde trabajamos en dos partes el malayo y el indonesio ¿se acuerdan? la historia de Ali y su caballo ¿se acuerdan? Menyual penyual vimos las diferencias que existían entre una lengua como el malayo y el indonesio que sintetiza mucho más entonces el verbo ser o estar no aparecía explícito aparecía como sugerido en el orden oracional ¿se acuerdan de eso? y el quinto ejercicio el último que hicimos fue un análisis del persa en que ya nos metimos de lleno en la complejidad de una lengua que es distinta distinta porque es muy lejana pero que es pariente nuestra porque es parte del tronco indoeuropeo de tal manera que como tal parte del tronco indoeuropeo tiene elementos claves de elementos claves digamos de la estructura pero obviamente tiene sonido fonética y bueno hay que decir escritura culturalmente muy lejano pero tiene esos retazos de estructura lingüística básica en términos de la genética de la tipología y bueno genética que permite que nosotros podamos hacer un análisis bien hoy día vamos a calentar motores con el sexto ejercicio el turco que yo se los dejé igual creo enunciado se los envié en la última presentación y después el otro día por efecto digamos por la formalidad que hay que cumplir de mandar algo para ustedes de manera sincrónica se los reenvié paréntesis ustedes recibieron les mandaron la gente los demás profes cuestiones sincrónicas en algún momento recibieron material no creo que otra profesora más pero no efectivamente bien este es el turco ahí hay una panorámica wikipedia de lo que es el turco donde se habla los países en los que se habla no se habla solo en Turquía el mapeo más o menos de donde está el turco se habla es europeo y es asiático a la vez bueno porque Turquía está en los dos en los dos continentes Turquía y Estambul es una ciudad digna de conocer en algún momento hay que darse un viaje para ir a una vuelta esto es el turco vamos a examinar estas oraciones vamos a revisar de qué se tratan cómo las podemos clasificar y cómo funcionarían como cuáles son aquellos elementos individuales de cada una de las frases que aparecen a la izquierda qué orden oracional predominante hay en el turco hay alguna diferencia gramatical entre et eti y mektub y mektubu y por qué no es gramatical eti pahali ese sería el trabajo que vamos a realizar en esta parte del curso vamos a reunirnos en cuatro grupos de trabajo los voy a mandar a a cada a un a un room y vamos a trabajar diez minutos quince minutos yo les voy a estar escribiendo Paula me dice Paula ya ok 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 Gracias. 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 Ya estamos de vuelta. Excelente. Sí. Casi todos. Todavía no todos, pero... Casi todos. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo les fue? 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 ¿Qué cosas son más enredadas en esto? ¿Qué les pareció enredado? A nosotras fue la diferencia La relación gramatical entre Mektub y Mektub Estuvimos discutiendo eso todo el rato Sí, cómo es definido e indefinido Si el indefinido venía como predeterminado Y la única diferencia que se hacía era definir el artículo O cómo actuaba según si era objeto o sujeto Entonces estuvimos jugando todo el rato Ya, perfecto Bien, muy bien Ya, pero es un ejercicio de calentamiento Porque este ejercicio turco Yo creo que es un poco menos difícil Que el ejercicio de... ¿Cuál fue el otro? Bueno, no lo mismo Pero me parece que tiene elementos que pueden... Un poco una mezcla como el malayo indonesio En términos de la simplificación de componentes que tiene Y complejidad en términos también del orden de los componentes ¿Quién quisiera comenzar? Tengo... A ver, vamos por donde los grupos El primer grupo está Javiera, Paula, Sofía ¿Podrían comentarnos qué ocurre con A y B? ¿Cuáles serían los componentes morfológicos Para separarlos unos de otros? Sí Ah, nos desmoteamos todo al mismo tiempo Eso pasa cuando todo el grupo fue activo Ah, bueno, bueno Bueno, quedamos en que Ed era carne Y al es comprar Pero en el verbo Y le agregamos la I Es el compró Y im Me perdí ¿Cómo era? Me perdí Al No, espera Ed, perdón Es carne Al es comprar La D indica el pasado Y sí Y la I indica el el Y im es yo Así que ed al dim Yo compré carne Y ed al di El compró carne Ya O sea Carne comprada el Carne comprada yo ¿Así? Algo por el estilo Carne compré yo Carne compró el O sea El yo estaría en el im Ese sería el morfema Im ¿Sí? Sí Y el morfema de i, el Perfecto Sí, bien ¿Quién más lo tuvo así? Del otro grupo Fernanda, Caterin, Pablo ¿Lo tuvieron así? Sí, nosotros también Después de como analizar Casi palabra por palabra Llegamos a ese orden También Y nosotros también Llegamos a ese mismo Bien Bien El grupo tres Ana, Beatriz, Cristóbal ¿Qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes Lo que ocurre con la letra C y la D? Mektub Yazdim Mektub Yazdi ¿Cómo sería ese orden? ¿Es similar a lo que Pasaba en A, B? ¿O hay alguna diferencia? Nosotros no nos habíamos Dado cuenta de lo de la Que la D Indicaba pasado Pero si fuera así Entonces sería lo mismo Creo Será lo mismo A ver Dilo Mektub sería carta Yaz Sería escribir La D sería el pasado Y el I-M Yo Y el I-L Ya ¿Se parece a algo que vimos Con anterioridad? ¿A uno de los ejercicios Que vimos con anterioridad? ¿Se parece a alguno? ¿Alguna de las lemas que vinieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Se parece a alguno de los ejercicios? Creo que era el persa coloquial ¿Sí? Creo ¿Sí? O si no era el Malacio No me acuerdo qué manera ¿Y en qué sentido al persa? ¿En qué sentido se parecería al persa? Le dejé buscar el ejercicio Ya Pero algo hay de parecido Si se acuerdan así La intuición Poco Algo se parecía Algo hicimos ya Creo que el orden morfológico Era similar El orden morfológico Era similar Sí Claro Objeto Verbo Persona Objeto Verbo Persona Y la persona Marcada El pronombre Marcado al final Ya Con Como con la desinencia Que es súper habitual Para nosotros La desinencia Los verbos Nosotros marcamos Todo el tiempo La desinencia Pero además Reproducimos el El sujeto Al principio A veces Lo encrustamos O a veces Lo dejamos de lado Chao No nos preocupamos Del sujeto O pronombre ¿Alguien estaba en el chat? Cristóbal dice No utilizan el verbo ser Ah Ah Tú te refieres A los demás abajo Es pajalí Es pajalí Ya Puede ser Vamos a revisar eso Ya Hoy Algo No se me puede olvidar Me acordé No se me puede olvidar Pregunta Yo El lunes Nosotros tenemos clase A las 9.40 Y Yo Tengo una orden Tengo que ir al médico Justo A las 9 de la mañana No tenía otro día Y tengo Lamentablemente Tengo que ir Porque Tengo que ver eso Y es posible Que podamos mover Esa hora De las 9.40 Al lunes mismo En la tarde A las 2 No sé que una parte De la otra clase A las 2 A las 3 A ese módulo Cuéntenme ¿Es posible moverlo Al lunes En la tarde? Los lunes En la tarde Tenemos clases A las 2.20 Hasta las 3.20 Hasta las 3.20 Ya Entonces el lunes no Y el martes Podría ser El martes no tenemos clases En la Tenemos clases solo en la mañana De 8.30 A 12.20 Ya Yo no puedo el martes En la tarde Y el jueves El jueves también lo mismo De 8.30 A 12.20 Ah O sea El jueves podríamos A las 2 ¿A qué hora es el módulo? A las 2.20 2.20 A ver Jueves 9 Ya Jueves 9 A las 2.20 ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? Sí Sí Creo que nadie acá Tiene algo que hacer ¿Profesor? Sí Diga ¿Las grabaciones De las clases ¿Dónde quedan? Perdón Es que justo ese día No puedo a las 2.20 Pero para ver la grabación ¿Dónde quedan? No sabe dónde quedan Y llevamos todo el semestre Es que No me acuerdo Yo sé que no soy No soy youtuber No soy popular Ah ya Pero están en el mood Están en el mood Sí que en algún momento Vi una Pero después se me olvidó Con el perro Y los pongo Y los pongo en un playlist Y todo Y le pongo harta curatoría A la cosa Me pongo harto tiempo Es como ese Echar el trabajo De postproducción Ay lo veo No te preocupes Les voy a Terminando acá Les voy a mandar El link De hecho se los puedo mandar Mientras estamos acá Ya pero cuéntenme Entonces ¿Qué más? Continuemos Ya gracias Entonces cambiamos Ojo recuerden Entonces cambiamos Del lunes Al jueves ¿Qué día? Jueves 9 Jueves 9 A las 14.20 Bueno igual yo les voy a mandar Correa Listo Gracias ¿Qué más? Entonces Si ya tenemos La A, B, C, D De la misma forma Lo más probable Es que La letra E Sea lo mismo Pero ¿Por qué entonces En la letra E Y esto le pregunto Al grupo 4 Natalia, Tania Y Valentina ¿Por qué Mektubu Yazdin Es diferente A Mektup Yazdi La letra E Si mal no recuerdo Era el Que el Mektub Yazdim Como había mencionado Anteriormente Ese La M Indica Como La primera persona Mientras que El final del Yazdi Indica como Segunda persona Y bueno Entonces el resto De la estructura Es casi igual Creo que esa es Como la única diferencia Como el sujeto Primera y tercera Recuerda Estamos con Primera y tercera Ah, perdón Primera y tercera Si, están de acuerdo ¿Hay alguna otra cosa Que podríamos observar? Si, en cuanto al Mektub Y el Mektub Hay así una diferenciación En cuanto al tipo De artículo El tipo de artículo Definición Creo Si, yo había dicho Lo mismo ¿Tú dijiste lo mismo? Si, habíamos dicho lo mismo Nosotros en el grupo 1 Pero después nos dimos cuenta Que la J es igual A Mektub Guzel Es D letter Igual que en Mektub Yazdim Que es D letter De nuevo Pero claro Ahí cambia el orden De que Ah, pero ¿Cómo se llama? Perdón Es igual al D Al Mektub Yazdi Eso Pero ahí puede ser Porque Se cambia el orden Del Del sujeto O sea El sujeto Por ejemplo En Mektub Guzel Es la carta Al final Y el Mektub Yazdim No, es el objeto Claro Exacto Exacto Por eso A ver si Si lo captaron todo Capturan Esa idea En la letra D Mektub Yazdi Mektub Es objeto Una carta Y en Mektubu Yazdim Letra D Es también objeto Mektubu Pero ese Mektubu Es un objeto definido Como es un objeto definido De letter La carta Mektubu Hay un bu En vez de la peco Sola De ahí también sacamos La teoría De que Viene como por defecto No especificarse O sea No poner artículo Indefinido Sino diferencia En iniciación del artículo Y Perdón La Carta Que es The letter Como que viene por defecto Si no se especifica Como que Se toma así Exacto Sí Totalmente Sí Sí Muy bien Muy bien Bien Vamos al siguiente FGH Fernanda Caterin Pablo ¿Qué pasa con el Con el fenómeno De la FG Y H Et Aldi Et Pajali Et Pajali ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Cómo funciona? La verdad es que nos pilló En la que tuvimos más discusiones Entre los tres Ya Ya Así que No sé si mis compañeros Tenían como una Una idea No la hicieron No la hicieron esa O la dejaron así Lo que nos pasó Lo discutimos Pero mientras más lo discutimos Menos Claro Porque sacábamos la conclusión Y leíamos otra oración Y como que nuestra conclusión Se moría Porque No podíamos mantener Como el patrón Entre las oraciones Ya Ya Bien Bueno Pasa eso ¿Qué más podríamos ¿Qué más podría comentar? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ahí nosotros por ejemplo Pusimos que cuando Por ejemplo La carne es sujeto No es necesario ponerle Un artículo definido Claro Entonces en este caso Podría ser tanto La carne es Como se dice cara Como carne es cara Exacto Por ejemplo En el último J dice Mektub Buzel Y es The letter Entonces sirve para los dos Porque no es necesario Solificarlo Exacto Y por eso que Si ustedes ven FGH Si ven que Et pajalí Y et pajalí G y H Perdón En solo esas dos Como bien dijo Javiera Da lo mismo Porque está como sujeto La carne Et está como sujeto En cambio en F Et y Aldí El et Que es la carne Está como objeto Por lo tanto Se rige nuevamente Por las reglas Que hemos visto En los primeros Cinco ejercicios Donde el objeto Tiene que tener Alguna decidencia Que indique Cuál es su relación Con los otros componentes Por eso Eti La i En eti Indica Que es un objeto Directo Y Aldi Ya tiene que ver Con el compró Al del verbo Del pasado Y El pronombre Tercera Singular De tal forma Que nos adentramos Hacemos un cambio Hasta la F Nos encontramos Con oraciones Transitivas Con objetos Y desde la G A la J Nos encontramos Con oraciones De predicativo Atributivo O atribución Predicativa Cualquiera de los dos nombres Es lo mismo O sea Con el verbo Ser Y ahí es cuando Cristóbal Que hace unos minutos Atrás Dijo Que no utilizan El verbo Ser Es porque Algo pasa ahí Que el verbo Ser Nuevamente Muestra Que el verbo Se muestra La complejidad Del verbo Ser Estar O sea Que las lenguas Este fenómeno Es digno de estudio Que por qué Todas las lenguas Del verbo Ser Y estar Es distinto Es irregular Es complejo Tiene cosiferencia Porque ahora Nos encontramos Con que G y H Aparece así Tal cual Como si nada Sí Pablo Pero creo que Tengo una idea De lo que pasa Pero no estoy seguro Es que Creo que lo asocio Con algo que existe En el español Y en el japonés Que es el acusativo Claro A ver En el japonés En el acusativo Se le pone El wo Que se dice O Por ejemplo Pisa o Taveru El o Es el acusativo De pisa Y aquí sería lo mismo Con la i Como carne Y en la i El acusativo Exactamente Exactamente Lo que pasa Es que nosotros Eso es Ahí te empieza a cuadrar todo Es lo mismo Que si ustedes Hicieran un curso De latín No sé si alguno De ustedes Tuve la oportunidad Les pasaron algo De latín En el colegio O han tenido Algún approach Al latín Para nosotros Los hablantes Hispanos De habla hispana Es súper importante Haber hecho Algo de latín Porque El latín Justamente Se estructura Solamente con casos Se estructura A partir de casos Y uno se da cuenta Cómo el español El español El portugués Todas las lenguas romances Simplificaron los casos No así Lo simplificaron Otras lenguas Como el japonés Como el alemán Como el griego Como el latín mismo Que no simplifican Siguen existiendo Los casos Y aquí no encontramos Que siguen existiendo Los casos A función Casos acusativos ¿Por qué la I Eti Pajalí No es gramatical? ¿Alguna idea al respecto? Que viene Viene súper a Súper a propósito De lo que Acaba comentar Pablo ¿Por qué Eti Pajalí No es gramatical? ¿A alguien se le ocurre? ¿Quiere lanzar su hipótesis? Nosotras quedamos En que Porque Por el cambio De Eh De función Que tienen O sea Aquí en En Et Pajalí Es ¿Cómo es? Es En este caso El sujeto Están describiéndolo Con que es cara Pero Eh A ver Sí Perdón Perdón Me fue un segundo Un segundo Sí Acá está describiendo O sea Está siendo el sujeto De la oración Mientras no Como es en Et al-dim O eti-aldi Que es el objeto De la oración El objeto directo Así que En eso Exacto Muy bien ¿Entendieron toda esa diferencia? Y además también Ay perdón También se da O sea En Mektub Guzel Fuera Mektub Guzel También sería Agramatical No Gramatical ¿Se entendió esa idea? ¿Alguien no lo entendió? Pregunta el tiro Levante la mano Declare A mí todavía no me quedó claro ¿No? No, no, no Ya Te vamos a explicar ¿Alguien podría explicarlo? Con sus palabras Eh Yo podría A ver Javiera Que por ejemplo Tenemos Vamos a hacer los ejemplos Más simples Que son el F y la J O sea No, perdón El F Todos los que tienen Aldi O Pajali En este caso Por ejemplo Los que Dice Eti-aldi La F Ya Es porque Tenemos a sujeto el Y como objeto Carne Entonces ahí sería Eti-aldi Necesitamos definir Que carne Tiene un acusativo Tenemos que decir La carne Entonces por eso Eti En cambio Por ejemplo Et más i Disculpa Et más i Es la carne El objeto de la De la oración Claro El i es la Entonces Eti-aldi Y el último i es de El Entonces ¿Qué pasa cuando Carne pasa a ser El sujeto? Ahí por ejemplo Tenemos la G Que carne es el sujeto Entonces cuando tenemos Este objeto como sujeto No necesita definirse Entonces puede ser Tanto como Carne O puede ser como La carne Y ahí tienes el ejemplo De Et Pajali Meat is expensive Y Et Pajali De The meat is expensive Cuando está en La posición de sujeto No necesita Un artículo definido Exactamente Eso es Cristóbal Gracias Javera Súper bien Entonces por eso Eti Pajali La j Perdón la i No es gramatical Porque si Si lo tradujésemos Como debería ser Sería algo así como O sea Es que es intraducible No es gramatical Porque sería como que Lo caro El caro Es lo carne Algo así Sería Posible Posible Eti 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 Pajali Esa i Del lado de et No funciona No puede ser Un objeto de Porque la oración No es de objeto Sino que la oración Es de atribución Predicativa Es de que algo Tiene una cualidad Tiene un adjetivo La carne Es cara Si Cristóbal Por ahí va Si con mi Con la explicación De usted Y de mi compañera Me queda más clara Super Muy bien Bien Estimadas Estimados Estimadas Muy Un agrado Poder conectarnos Reconectarnos de nuevo Ya el lunes Bueno El jueves La siguiente clase Ya les cuento La agenda De cómo vamos a terminar El curso Pero nos queda harta pega O sea Tenemos varias semanas Para hacer cosas Intensas Y priorizando Como les decía Al principio De la sesión Que tengan muy buen Fin de semana Ánimo Y ya el lunes Entonces A volver con más energía Fuerza y foco En cada uno De sus ramos Y sus cosas Por hacer Que estén muy bien Un abrazo Chao profe Chao profe Que estén bien Chao profe Muchas gracias Chao